El deporte de baloncesto está creciendo en todas las partes del mundo, incluso en Hispanoamérica y especialmente entre los mexicanos. Es un deporte relativamente nuevo, empezando en el año 1946 en los Estados Unidos. Y aunque empezó como un deporte estadounidense, ha llegado a ser uno de los deportes más populares en el mundo. Y ya hay más de 835 millones de personas que son aficionados en el mundo. Este proyecto va a enfocar en el desarrollo del baloncesto en México y la influencia que ha tenido entre los mexicanos en los Estados Unidos también. En junio de este año, una tercera parte de la población de México fueron aficionados del baloncesto en una forma, significando que lo juegan o que miran los juegos, un aumento de 2017 cuando solo fue un cuarto. Todavía no es tan popular como el fútbol, pero ha estado creciendo. Ha habido mucha influencia de los Estados Unidos para ayudar que el deporte sea popular. Muchos en México son aficionados de equipos estadounidenses. La Liga de México tiene 17 equipos. La mayoría de sus equipos son al norte del país o cerca del capital, donde hay la mayoría de la población. Esta liga se formó recientemente, en el año 2000, con 11 equipos y ha crecido a tener 17. El mejor equipo ha sido los halcones de Xalalapa, que han ganado cuatro de los títulos. Hay unos americanos que han venido a jugar en esa liga, como Dennis Rodman y otros menos populares. La presencia de esta liga muestra el interés que los mexicanos tienen en el baloncesto, pero el jugador normal en la liga solo gana el equivalente de $35,000 al año, comparado con los $3 millones que ganan los jugadores normales en el NBA. Básquetbol ha tenido una influencia en la cultura mexicana en los Estados Unidos. Las dos culturas se han mezclado en lugares cerca de la frontera. El básquetbol está llegando a ser parte de la cultura hispana en los Estados Unidos. Es un símbolo de la mezcla entre las dos culturas. Inmigrantes latinos que tienen dificultades en ser aceptados en la nueva cultura todavía pueden disfrutar un juego tradicionalmente estadounidense. Nuevos inmigrantes van a ver más básquetbol en los Estados Unidos que vieron en su país anteriormente. Hay muchas diferencias entre las dos culturas, pero el básquetbol puede unirlos. Yo me crié en Atlanta, donde el básquetbol es muy popular. Hay muchas diferentes razas que juegan. Y una de las cosas que nosotros diríamos mientras estamos jugando es que no hay color en la cancha. Y eso significa que no importa cuál raza eres, de dónde vienes, estás bienvenido a la cancha si puedes jugar. Y eso ha sido parte de aculturar a los hispanos en la cultura americana. Muchos equipos americanos en el NBA ya tienen mucho apoyo de aficionados mexicanos y están buscando tener más apoyo. Latinos, la mayoría mexicanos, son 12% de los apoyadores del NBA en los Estados Unidos. El equipo Los Zones de Phoenix ha hecho esfuerzos para tener jugadores hispanos en su equipo a causa del interés mexicano en el básquetbol allí. Aún han tenido problemas con la NBA por traducir su nombre en sus camisetas a español para la fase final. A propósito de esto fue para dar su apoyo a la cultura latina en un estado que tenía leyes muy estrictas contra los inmigrantes. Su mejor jugador en este momento es Devin Booker, que tiene una madre mexicana estadounidense. También los Zones fueron el primer equipo en el NBA a tener un jugador de México en su equipo, Horacio Llamas, aunque no jugó por mucho tiempo. Domingo 2 de marzo de 1997, día histórico para nuestro básquetbol. Horacio Llamas del Rosario Sinaloa se convierte en el primer mexicano en la historia que pisa duelas NBA. Lo hizo con los soles de Phoenix ante los Mavericks de Dallas. Primera intervención. Ayuda a Wesley Persson y hacen doble marca sobre Greg Dreiling. Horacio le quitó la pelota. Poco después, Horacio gana esta tabla. Primera estadística en su historial NBA. Segundos más tarde, Wesley Persson busca a Horacio y Horacio tira de media para encestar los primeros puntos de su historial en el básquetbol. El NBA está buscando desarrollar sus relaciones con Hispanoamérica. Equipos estadounidenses juegan ocasionalmente en la Ciudad de México. La liga NBA ha buscado poner una franquicia allí. Hay dificultades, pero la liga es optimista para el futuro. En este momento, la liga está pensando en poner un equipo pequeño allí para probar la idea. Unos de los problemas con el baloncesto en México son los siguientes. Aunque hay muchos mexicanos que juegan al baloncesto, los profesionales mexicanos no han sido lo suficientemente buenos para competir en el NBA. En este momento, solo hay cuatro jugadores de Hispanoamérica en el NBA. El mejor jugador en el NBA de Hispanoamérica ha sido Manu Ginobili de Argentina que jugó para San Antonio y fue uno de los mejores jugadores en la liga cuando jugaba. Desafortunadamente, hay pocos de hispanoamericanos que han jugado en la liga y no han tenido mucho impacto. El baloncesto es importante como método cultural a los hispanos que han venido a los Estados Unidos. Y también ha tenido un impacto en el desarrollo del baloncesto en México. Es un deporte mundial. Hay millones en el mundo que lo juegan y lo disfrutan. Y ha tenido un impacto cultural.